Vale, vamos a ver que hay que ir por esta zona nueva El evento no parece que haya demasiados caminos para investigar Aunque esto alrededor es de Asina Esto parece que sigue siendo un tutorial, de hecho Porque nos siguen enseñando cositas Para hacer el tutorial se va a alargar bastante rato Vale, y eso... No tengo ni puta idea de qué es Ah, vale, otro ídolo del escultor O sea, que esto sirve para guardar la partida He encontrado ídolo del escultor Ahora puedes viajar instantáneamente entre ídolos del escultor O sea, que tienen que transportar entre hogueras Que hay desconectado Puedes viajar en el menú de viajes de ídolo del escultor O sea, que no tengo por qué patearme todas las zonas Sino que puedo teletransportarme No sé si me gusta eso, de hecho Aunque hace el juego más dinámico Ya iremos viendo Vale, puedo engancharme ahí o puedo engancharme abajo Abajo parece... Bueno, y también podría engancharme aquí cuando esté abajo, supongo O sea, que no hay ningún camino definitivo Voy a investigar primero por arriba Que parece más corto Dulce de ungo Caramelo hecho en el templo Senpo con la bendición de ungo Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos Muérdelo y adopta la postura de ungo Para recibir la bendición de su espíritu inhumano Y sufrir el exceso de karma del espíritu interior Los monjes de Senpo distribuyen estos caramelos por toda Asina En honor a sus héroes... En honor de sus héroes militares O sea, que esto me pone un bufo Que me hace que me quiten menos vida O eso entendí Y he triggerado a alguien Vale, pues estás a tomar por culo Como no tengas un arco te vas a quedar ahí Tengo otro objeto por ahí al fondo con otro enemigo Y otro objeto justo ahí Con otro enemigo Voy a matar al gilipollas este Espera, todavía no llego What the fuck Qué malo que soy Ah, está malo por culo Vale, o sea, que sí que tienen loot Hasta ahora no me están tirando loot Y estaba yo rayadísimo Pero parece que sí que lo tienen Los enemigos soltarán botines en forma de objetos y dinero Puedes saquear varios enemigos a la vez y desde lejos Los objetos del mundo son distintos Y debes acercarte para recogerlos Vale, se hace con la X Vamos a ver que tiene el colega Y el símbolo de que tiene loot son estas monedas Pero no No me sale para recogerlo Decían que era con la... Con XX Pero no me deja What the fuck, por qué no puedo coger el loot Igual he leído mal o algo Pero vamos, esto tiene el loot 100% Y no me deja cogerlo Vale, no parece que pueda subir este tío aquí Estoy intentando hacer el parrito del rato Y al final me voy a morir por eso Que quiero aprender y tal Hacerlo bien What the fuck Ah, no vale por culo Debería dejar de concentrarme 100% en el parry Y intentar... Hacer combos y demás No sé cómo coger el puto loot que tenga esta gente Pero yo estoy pulsando XX y... No pasa nada Sí, o sea, si tiene loot No puedo cogerlo por algún motivo Debería haber prestado más atención al archivo Vale, me estoy dejando... Un montón de caminos Ahí al fondo había un objeto que lo he visto antes Fragmento de cerámica Un trozo de cerámica que se rompe... Con un delicioso crujido al lanzarlo Lanzas a un enemigo para llamar a su atención A los niños de Asina les encanta tirar y romper estos trozos Hasta cuando se hacen mayores Nunca olvidan los juegos de la infancia Ok, o sea, esto es para pulear Lo malo es que me estoy dejando caminos Y el loot este que ya sabe cómo se coge Vamos a ver si puedo matar a este Con sigilo Golpe mortal sigiloso Puedes ejecutar golpes mortales sigilosos Contra enemigos que no te hayan detectado todavía Uno de ellos es el golpe mortal en picado Que se realiza saltando sobre un enemigo desprevenido Y esto es de arriba Fijar, saltar y golpe mortal Ok Guap, guapísimo está esto Lo que no es es como cogerle el puto loot A saber, no tengo ni puta idea Vale, y esto es justo la entrada Vale, más grajeas A saber cómo un cojones se cogerá el puto loot de los enemigos Porque yo ponía que pulsaba XX Y yo pulso XX Y no pasaba en una puta mierda Tenía que haber prestado más atención al leer ese Otro fragmento de cerámica What the fuck Y no me ha visto todavía ¿En serio? Ahora sí Venga, ven aquí Que no quiero que venga el de atrás Por hablar Vale, está diseñado parece que Para que no me persigan Y tener que ple... What the fuck Vale, todavía no me pierden de vista ¿Me siguen viendo? Imposible Vale Igual me estaban viendo esos Joder, justo ese está mirando en mi dirección What the fuck No me ha salido Tengo al otro por detrás Que me mata que esté rápido Vale, el otro ni siquiera se ha acercado Se quedan tirándome cachos de mierda Ah, tómalo por culo Quería hacerlo con sigilo Pero no parece que se dejen A saber cómo se cogerá el puto loot Me está arrollando muchísimo esa mierda ¿Espera? Ah, vale Nada, era esto Esto se cerrará por el... O sea, se abrirá por el otro lado O algo así O ni siquiera se abrirá Tampoco lo necesito Vale, tenía Ese que no lo había visto antes Y esos dos A esto le puedo matar Vale, uno menos Si cojo el objeto seguramente me vea ese O sea, debería matarlos primero Si utilizo el gancho me van a ver también No, 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 no A ver, tengo Uno, dos, tres Parece que hay solo tres De hecho había solo dos Esto era para engancharse Vale, puta madre A saber cómo cojones se coge el puto loot Estoy rayadísimo con esa mierda Otro puñado de cenizas Vale, vamos a seguir haciéndolo con sigilo Que me mola Aunque sea mucho más aburrido de ver Pero yo me lo paso de puta madre ¿Cuatro? ¿Cuatro? Vale, por aquí Por aquí, por aquí Ahí hay otra Otra estatua de estas Voy a investigar primero por arriba Seguro me estoy dejando cosas Vale, eso parece otro templo Como en el que estaba El inmortal ese Voy a ir primero a Oh, mierda What the fuck Un puto perro Dos Voy a perder el La alerta y luego me la cargo por detrás Solo ¿Eso es un puto pollo? Una puta gallina ¿En serio? What the fuck Ah, pollo frito para cenar Que te follen Hostia, una puta gallina gigante En serio Vale, los lobos ya parece que se han calmado Así que voy a ir a Vale, entonces A ver si me... What the fuck Por si acaso Lo malo es que reinicio los enemigos, creo Así que tendría que matar a todo el mundo Y los lobos se han reiniciado también Así que a saber de dónde saldrán Tengo que coger ese objeto Vale, los lobos están Ahí Uno menos Falta el otro Agua, cae de unas horas What the fuck Eh, si lo he esquivado Fue falso Ah, tomalo por culo Y hay Dos viéndome Vale, será porque han revivido todos los enemigos Vale, otro fragmento de cerámica Me puedo enganchar ahí Y esto supongo que es para No me parece que me lo pueden enganchar en ningún otro sitio Cercano Oh, soy gilipollas Creía que llegaba Lo bueno es que aquí no te matan con la caída Solo te quitan vida Bueno, lo bueno más bien lo malo No te penalizan por No te penalizan por Por caerte So Deberían matarme Hostia puta Vale, vamos a pillar esta mierda A ver Rueda de Shuriken Esto es nuevo Creado por Dogen El genio de la mecánica Puede colocarse en una práctesis de Shinobi Uh O sea que esta es una de las herramientas Que nos dijo el El babo este Que se la lleváramos Para que nos la metiera en el brazo Uh Puede colocarse en una práctesis de Shinobi Y usarse como herramienta A pesar de su tamaño Puede albergar un gran número de Shuriken En su rueda Pues los bordes están diseñados para apilarlos Un gran ejemplo De lo que se puede conseguir Si se combina el talento de un Shinobi Con la mecánica O sea Acabamos de pillar un objeto clave Crear herramienta de prótesis Las herramientas de Shinobi No se pueden usar por sí solas Tendérselas al escultor Él las equipará En la práctesis de Shinobi Puedes volver rápidamente Con el escultor Desde uno de sus ídolos O usando el ídolo de regreso O sea El de transporte entre hogueras Este Vale Creo que había Más cosillas que investigar Por aquí antes No Parece que lo mire todo De hecho Tengo ahí el Voy a equiparme primero El arma Por aquí Vale Vamos a ver Cómo se utiliza la mierda esta Porque Si voy a hacer La partida con Me gusta utilizar el sigilo Si lo voy a hacer con sigilo Llevar Shuriken Seguro que va a estar bastante guapo Vale Y esa Esa tía es nueva Voy a investigar todo otra vez Por si acaso Porque esa tía no estaba antes Médico Al servicio de cierto señor Habrá que descubrir que el señor quiere ayudarnos Una calabaza Fue obra mía O sea, esta va a ser la waifu del juego Soy médico y os ayudaré como tal Mostrar la calabaza, hablar Esta va a ser la waifu del juego Voy a seguir apartándola Me gustaría pedirles una cosa ¿Qué? 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 ¿No recépteos en la selva del dragón? O sea, lo que decían que tenía el enviado celestial este, al que tenemos que ser Ruiz? Hombre, yo contigo lo que quieras Vale, esto es igual Más o menos Vamos a traer la calabaza O sea, que sirve al Kuro-sama, eh Igual que yo Pondría que ir a poner las semillas ¿Hay algún modo de mejorarla? ¿Puedes usar el Kuro-sama? ¿Tane? Sí, el Kuro-sama va a usar el Kuro-sama Vale, o sea que ya sabemos cómo Mejorar los frascos estos No tengo ninguna Me coloco ya normal Vale, vamos a darle al Al colegui el Shuriken Para que no lo pongan en el brazo Encontré una Ah, alejar otra vez por siquiera Para que no tape mi cara Era un colmillo Al añadirle la herramienta a la prótesis Lo dejó en mi de su forma Bien, vamos a cambiar la forma de cambiar la forma ¡Suscríbete al canal! A ver, está la herramienta de prótesis. Las herramientas de Sinoví normales que encuentras por el mundo se pueden adaptar para la prótesis de Sinoví en el menú de ajuste de herramientas de prótesis. Ok, Shuriken encargado. Herramienta de prótesis consistente en una rueda de Shuriken equipada a la herramienta de prótesis. Cuesta emblemas espirituales que no sé lo que son. Puedes tirar de un Shuriken encargado en la rueda y lanzarlo en el objetivo con un solo movimiento. Dañarás la vitalidad y la postura particularmente a los enemigos que tengan tendencia a saltar. Eso debería recordarlo. Y gasta emblemas espirituales que es... no sé lo que son. ¿Grasuriken encargado? Sí. Y se utiliza con la Y. Ok. Maestra, ya está. Mis bodas son siempre encaración de la ira. Deuda kármica. ¿Entendés? O sea, es exactamente lo que yo os dije al principio. Que este tío... Está aquí haciendo todos estos... Supuestos budas porque tiene... Que redimirse por algo. Vale, no dice nada nuevo. Vale, pues vámonos a salirnos de aquí. Vamos a volver a... Bueno, yo me voy a colocar. Voy a volver a... Teotransport... A ver. Necesitas emblemas espirituales para activar la herramienta de la prótesis, pero se consumen al usarlas. Los emblemas espirituales se pueden obtener de los enemigos derrotados por el mundo y comprándolos en los ídolos del escultor. Llegarán a ti si pasas cerca de ellos. Vale, lo que no sé era como coger el loot de los otros enemigos que estaban en el puto suelo. Y salían las moneditas encima de sus cadáveres, pero ponían supuestamente que era pulsando XX. Y yo pulso al XX y ahí no pasaba ni media, pero bueno. Vamos a transportarnos a donde estaba antes, donde los lobos. A ver. Bueno, voy a descansar de que estoy, aunque creo que está a tope. Y... A ver, comprar emblemas. Cuesta 10 monedas y yo tengo 0 monedas. Y los enemigos me estaban tirando monedas, pero no las he cogido. Entonces, ¿qué cojones estaba haciendo mal? No tengo ni puta idea. Vale, vamos a ir aquí. Voy a intentar hacer lo de lootear los enemigos hasta que salga. Porque voy a necesitar las monedas para los emblemas estos. Que me hubiera gustado probar ahora el brazo suriken este. Y como no puedo lootearlo, lootear enemigos, no sé cómo cojones se hará. What the fuck. Vale, vamos a probar con este de aquí, por ejemplo. Mira, voy a dar a ver para el personal. Se iba a curar el cabrón. A tomar por culo. Vale, entonces ahora le sale el iconito como que tiene loot. Y a mí no me deja puto cogerlo. What the fuck. Me suicidé. Nada, voy a hacer esto hasta que puta aprenda. De hecho, ahí había un objeto. Tengo que investigar eso. No sé, debí haber leído con más... Wow, esto no lo había encontrado antes. Dulce de Ako. Caramelo hecho en el temple Sempo. Imbuido con la bendición de Ako. Potencia el daño a la postura y la habilidad temporalmente. O sea que el otro dulce lo que hace es darnos un buffo de resistencia, de defensa. Y este nos da un buffo de ataque. Muérdelo y adopta la postura de Ako para recibir su bendición inhumana. Los espíritus encarnan en exceso de karma. Muérdelo y aguanta lo que pase. No me gusta cómo suena eso. Vale, pero me la había saltado y ahora sí que lo tengo. Eso es interesante. Ah, el pozo, coleguilla. A saber cómo coger el punto de loot. Tenía que haberlo leído bien, joder. Vale, vamos a... Intenté entrar en este edificio. Bueno, no se podrá. Ah, el pozo. Me voy a matar... Nada, ya está, lo he estado. Vale, el siguiente. Tiene un puto arcabuz. Como le maté por la espalda no me di cuenta la otra vez. Me ha llegado a dar, creo. Buah, me molaría un montón coger la pasta, pero... No tengo ni puta idea. A ver, lobitos. A tomar por culo. Bueno, nada, vamos a seguir avanzando. Que por aquí es justo por donde me quedé. Y perderé un montón de loot, pero... Yo qué sé. Supongo que mierdas de novato. Igual es que la puta X no me va. Porque solo... Se supone que solo sirve para eso. No lo utilizo para nada más. Igual como tengo el mando tan... Tan comido con el cable tan roto y demás. Igual el botón no funciona o algo. No sé. Porque no debería ser difícil lootear a un puto enemigo, pero... A mí no me está dejando, así que igual tengo el puto botón. O eso lo estoy haciendo al gilipollas. Luego ya me reiré de mí mismo cuando... Cuando entienda lo que he hecho mal. No me han visto. Sí, sí me ha visto. A ver si pierde el labro. Pierde el labro, pierde el labro, pierde el labro. Y eso es un miniboss. Ataques peligrosos. Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear. Señalados con un símbolo de peligro. Vale, o sea, que cuando vea el kanji ese es que no puedo bloquear. Presta atención ya que cada ataque requiere una respuesta específica. Desviar contra embestidas. A contra ataques de barrido para saltar por encima. Y B contra ataques de agarre para el paso lateral. Vale, el pavo va a ver. Me va a costar pelear el combate a este juego. WTF? Vale, ahora supongo que sabremos lo que es eso de... De los puntos de resurrección o algo. Morir o resucitar. Esto va a estar a puntos. Vamos a probar. Vale. Vale, o sea, que puedo... Si tengo puntos de esos de resurrección, que ya saber dónde se mira eso. Puedo resucitar. La sangre del descendente celestial confía la capacidad de resucitar con el poder de resurrección. Recuperas una carga descansando en un ídolo escultor. Y más, derrotando enemigos. Después de usarla, deja de estar disponible. Pero se puede recuperar de nuevo al matar al enemigo. Eso no se puede esquivar. What the fuck? Tienen demasiado rango los que tienen Nodachis de esas. What the fuck? Ahí tenía que saltar, creo. Vale, este me va a costar un poquito. Tengo que hacerlo bien los parries y esquivar... Y determinar qué ataque me va a hacer de los inesquivables para esquivarlo bien. O sea, de los imbloqueables esos. Pérdida al morir. Al morir pierdes la mitad de la experiencia. Experiencia. Pero sí, este juego dijeron que no iba a tener niveles. Hasta el siguiente punto de habilidad. Y de los sen que lleves... Ah, pero va... Entonces va con un sistema de habilidades... O sea que... Lo que pierdes desaparece para siempre. No hay método conocido para evitarlo. Sin embargo, podría ser posible por la gracia de los dioses o de Buda. Vale, o sea, te están diciendo que pierdes la mitad de todo. Pero que quizá hay forma de recuperarlo. Vamos a probar haciendo lo obvio que es volviendo al cadáver. Y luego cuando chape el stream revisaré a ver si es que la X no me funciona o algo. Porque de hecho yo la puso y no hace nada. No sé si debería hacer algo. Porque me raya muchísimo eso de no poder puto lutear. A ver si puedo meterle una por la espalda. Para que luego... Este creo que solo tenía dos... Buah, no, me piqué. Joder. No, 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 no. Eso se hace atrás. Estuvo saltando. Lo del bloqueo... O eres preciso... O te deja vendido. ¿What the fuck? Demasiado rápido eso. No, 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 no. What the fuck? Han sabido sin duda hacer un combate... Un sistema de combate innovador interesante. Interesante. Juan. Voy a dejarlo hablar. Juraría que esquivo hacia atrás. Pero bueno. Se ha quedado esperando en el cadáver. En serio. Quería bloquear y... No, no he sabido ver a él. No, no he sabido ver a él. No, no he sabido ver a él. What the fuck? ¡Suscríbete! 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 No me gusta... No se que ha hecho, pero no me gusta... ¡Suscríbete! Vale, uno menos ¡Fua! ¡What the fuck! ¡Suscríbete! 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 Buah, este combate iba bien Eh, le da a revivir, ¿no? Buah, le da a morir, soy gilipollas Y va muy bien este combate, creo que... Vale, tercer intento A ver si lo mato a la tercera Ayuda invisible, ¿cómo que ayuda invisible? No quiero ayuda What the fuck Ayuda invisible Al morir pierdes la mitad de la experiencia de dar la vida Y de los zen Pero hay un modo de evitarlo en reales ocasiones Con la ayuda invisible de los dioses y de Buda Podrías evitar esta pérdida Puedes ver la probabilidad de recibir ayuda invisible En el menú de pausa Vale, y ahora parece que... Tengo ayuda invisible 30% Y parece que ahora me la han dado Digo, si me van a ayudar a matar al boss No quiero, eh Pero si es... Voy a recuperar mis cosas, sí Aunque no sé qué cosas tengo, pero bueno Vamos a matar al pollo gigante este, no sé por qué Ah, vale, me ha dado uno de los... De las cruces esas que no recuerdo para qué servían Lo leí, no lo recuerdo Supongo que ya más adelante Me enteraré bien de para qué sirve eso Tampoco tengo por qué pelear Contra el bicho este Directamente Vale, una grajea No había visto este camino de por aquí Aunque parece que sí que voy a tener que pelear No, de hecho me lo puedo saltar Pero es que lo quiero matar Que ya me he picado con el gilipayas este Eso sí, podría darle un super... No, ya no No, ya no Bueno menos Este combate va mejor Debería aprender a bloquear Pero es que da un miedo Tau la frontera the freebast o El No, ya no ha What the fuck? Vale, ya he visto lo que hace eso Eso se quita parte de la postura O sea, recupera postura Eso lo hace cuando está a punto de De perder la postura del todo Y la recupera A la tercero para la vencida Wow Está intensa el combate ese Música 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 Música